Llevo varios días buscando una taza grande para mi café Como lo encontré yo me canse pero aprendí a hacer la mía cosa de Díazte el té, enchúlate, quédate bien, maquillate Más de mil cosas que ahora puedo explicar, vamos a escuchar Vamos a escuchar Maja, que me queda para hoy, que no veis que chula estoy Que emoción, que emoción, que emoción, que emoción Que todavía me queda más para esta ocasión Pa' que compras de ropa vaya que sabe mogollón Pixi Pixi es lo de hoy, Pixi Pixi, que es my Pixi Pixi Love My Pixi Pixi Love Lo que queréis, que buscáis, encontrarás en su canal Muchas cosas de interés y tú lo ves, sabe te mostrará Sabe te mostrará Sabe de su canal Sabe de su canal Sabe, 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 sabe Sabe